En terreno positivo cerró la Bolsa de Valores de Colombia al registrar un aumento de 0,34%. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,34% a 1,367 puntos. La acción que más se valorizó fue Fabricato 27,12% a 15 pesos. La acción más desvalorizada fue Mineros al bajar 1,62% a 1,820 pesos. La acción más transada fue la de Odinza al movilizar 159,213 millones de pesos. Una caída de 40 pesos registró el precio del dólar en la jornada de este jueves. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes era de 2,493 pesos con 93 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2,370 y la venden en 2,410 pesos. Un euro cuesta 2,678 pesos con 71 centavos. La libra de café Nueva York se cotizó a un dólar con 41 centavos. El azúcar se transó en 13,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 56 dólares con 59 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 2,085 pesos.